¡Hola a todos! Acá estoy de vuelta con un nuevo video. Hoy voy a hacer algo súper fácil y para algún día que queremos zafar de la carne o no comer pollo, está ideal. Tiene proteína y quedan deliciosos. Les voy a hacer unos rollitos de zucchini ricotta que quedan espectaculares. Sirven para los vegetarianos, así que me encantó. Gracias por estar conmigo hoy y siempre. Gracias a todos los que van llegando, gracias a los que están conmigo desde el principio. Si les gusta el video, déjenme un like. Si les gusta más hago un suscribanse y aprieten la campanita, así Youtube les avisa cada vez que subo videos. Les cuento los ingredientes y la manera de hacerlo a continuación. Gracias. Y acá les muestro los ingredientes. Para estos rollitos de zucchini y ricotta van a precisar 4 zucchinis, sal, salsa de pizza o marinara, pueden usarla comprada o hecha en su casa, un huevo, media taza de ricotta, cuarta taza de parmigiano, 4 hojitas de albahaca y muzarella para ponerla encima a gusto. Es todo lo que van a precisar para esta delicia. No se la pierdan. Bueno, el primer paso para esta receta, vamos a agarrar los zucchinis, a cortarle las dos puntas, cortarle una lonchita finita para sacarle la parte redondeada y hacer de cada zucchini 4 tiras. O sea, van a salir 16. Vamos a sacar la tapita de esta también. Solo como para que se apoye mejor. Y esta la vamos a partir en dos. Como ven, yo ya tengo una fuente de horno con ellas. Ya los tengo todos acomodados. Y lo que sigue ahora, vamos a ponerle sal, a todos, a gusto, y aceite de oliva, a todos. Los mojamos bien, con las manos o con una espátula, que ustedes quieran. Y lo vamos a llevar a un horno de 400 Fahrenheit y 200 centígrados por 15 minutos y seguimos. Vamos a hacer, mientras se hacen los zucchinis, el relleno. Tengo la ricota aquí. Le voy a agregar el queso parmesano. Lo voy a mezclar. Bien mezclado. Le agregamos el huevo batido. Lo mezclamos bien también. Hasta que quede una pasta homogénea. No le vamos a poner sal a esta parte porque tiene el queso parmesano, que ya tiene sal de por sí y es muy poquito, así que es muy poquito relleno. No necesita sal. Eso es a gusto de cada uno. Si ustedes quieren ponerle sal, le ponen. Acá está la pasta ya pronta y por último le vamos a agregar la albahaca cortada bien chiquita. Son unos gustos deliciosos. Las mezclamos bien. Y las reservamos hasta que esté listo el zucchini. Ya están listos los zucchinis. Tienen que quedar así, como para que los podamos enrollar. Tienen que quedar tiernitos, pero no cocidos del todo. Los dejamos enfriar para poder rellenarlos y llevarlos al horno. Bueno, vamos a empezar a armarlos. Ponemos una base de salsa en una fuente de horno. Que no sea muy grande, que les entren justitos. La distribuimos bien. La corremos y vamos a empezar a rellenarlos. Le ponemos una cucharadita por cada uno y los empezamos a enrollar. Y así tienen que quedar. Los van acomodando en la fuente. Una cucharadita. No más, para que no se les salga todo. Y acá ya los tengo todos formaditos, los rollitos. Vamos a poner una cucharadita de la salsa encima de cada uno. Les cuento que esta salsa yo la hice con el centro de los tomates y la tapa cuando hago tomates rellenos es lo que hago. Le pongo cebolla, ajo y la hago tipo salsa de pizza. Queda deliciosa y no se tira nada. Pero pueden usar marinara comprada también o la que ustedes quieran. Y encima de cada uno le vamos a poner la mozarella. Quedan bien gustosos. Prueben a hacerlos. Van a ver qué ricos quedan. En casa no comemos mucha carne. Entonces tenemos estas opciones que tienen proteína por el queso que nos vienen bárbaras. Y así lo vamos a llevar a un horno de 400 de nuevo por 20 minutos. Se los muestro cuando salgan. Y acá se los muestro recién salidos del horno. Voy a servirlos y se los muestro como los llevo a la mesa. Y acá les muestro listo para ir a la mesa. El aroma en mi cocina es delicioso. No se hacen una idea. Bueno, es todo por el día de hoy. Espero les haya gustado esta propuesta. En casa nos encanta. Háganla y van a ver que queda deliciosa. Gracias por haber llegado conmigo hasta aquí. Nos vemos en el próximo.